Bueno, eso es La mancolina, la mancolina, la mancolina La mancolina, ok, ok Echérrame la luz, echérrame la luz Echérrame la luz La mancolina Entonces, oye, 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 oye Oye, oye, oye La mancolina, así de nuevo, ahora Oye, oye, fraco Los hombres, los hombres, los hombres Los hombres Buena 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 ¡Gracias! La 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!